Hoy a la mañana amanecimos con esta triste noticia, como lo hacíamos habitualmente, o el padre Daniel, o el padre Mateo, Luis, o algunos de acá de la casa, llamábamos a España para hablar con familiares de Pedro, ya sea su hermano o su sobrino, y hoy a la mañana llamó a Daniel a ver cómo estaba el padre, que ayer había estado muy delicado, y le conmonentó Ramón, que hacía unos instantes Pedro había fallecido. ¿Ramón es un hermano de Pedro? El único hermano que tiene, Ramón, que prácticamente se internó con Pedro a cuidarlo, a disfrutarlo, porque Pedro hacía 50 años que estaba aquí en Argentina, si bien iba esporádicamente a su casa, lo disfrutó en la enfermedad y en la agonía, y él estaba acompañándolo en el hospital, y hoy a la mañana, 6 de la mañana en Argentina, 11 de la mañana en España, Pedro falleció. Pero desde la fe también con una alegría, porque seguramente está en el cielo, y nos va a seguir ayudando, como ayudaba estando acá en la tierra, desde el cielo también nos va a seguir ayudando a todo, y de manera especial a esta comunidad que Pedro eligió para quedarse sus últimos años, y que expresaba, manifestaba su cariño y su amor hacia Trenque. Padre, están llamando a España para tratar de poner o hacer un acuerdo en cuanto a la realización de una misa en el mismo horario. Sí, ya lo teníamos pensado desde que Pedro se le detectó esta enfermedad y que él partió a España, teníamos pensado, bueno, cuando sea su deceso, acompañarlo con una misa aquí en Trenque. Sí, nos vamos a poner de acuerdo que puede ser mañana o el viernes, cuando sea su sepultura, para acompañarlo con nuestra oración, de manera especial con la misa, como le decía, que puede ser mañana o el viernes. El obispo de Pedro, de España, está en la conferencia episcopal, reunido, así que cuando se pongan de acuerdo sus hermanos, sus sobrinos, y el obispo, o algún sacerdote de allí, nosotros aquí vamos a también acompañarlo, como decía, con la misa. La muerte nos golpea a todos, por más que uno, un sacerdote, siempre está tocándole y palpándola, acompañando a mucha gente que ve partir un ser querido, uno siempre está en contacto. Pega mucho más cuando es un ser querido, nos golpea más cuando es alguien que uno está en contacto diario. Y bueno, ni hablar de Pedro. A mí he manifestado en alguna oportunidad que era un sacerdote al cual me gustaba tratar en lo posible de convivir. Dios me dio el privilegio de estar un año con él, siempre tuve mucha comunicación con Pedro por la cercanía, Trenquelau en Pellegrini, y que siempre muchos curas jóvenes hemos tenido como un referente. Pedro ha sido un referente muy grande para los sacerdotes jóvenes, por su gran capacidad de trabajo, de hacer, de estar en contacto con la gente, ha sido un referente. Compartiendo con algunos sacerdotes jóvenes estos días, la semana pasada que tuvimos el retiro espiritual anual, deseamos el último grande, ha sido un sacerdote muy grande para nosotros en todos los sentidos. Entonces uno lo siente mucho más porque va a estar ausente físicamente, pero seguramente va a estar en el corazón, en el recuerdo de todos nosotros y acompañándonos desde el cielo, sin lugar a dudas. Así que los dos sentimientos, como de tristeza y también de alegría, porque él estará junto a Dios en el cielo intercediendo por todos nosotros.